Bienvenidos a Amanecer con Dios. Los aduceos decían que no había resurrección de muertos. Ellos solamente creían en el Pentateuco, o sea, los primeros cinco libros de la Biblia atribuidos a Moisés. Debido a que la Torá no contiene una enseñanza trazada al respecto, ellos negaban la resurrección del cuerpo. El apóstol Pablo también tuvo que enfrentar la herejía al respecto, esta vez en la iglesia de Corinto. A ellos se refiere cuando pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Mera de Corintios 15, 12. El peligro más grave de negar la resurrección es que con ellos se niega también la resurrección de Jesús. Eso también haría vana nuestra predicación y vana también nuestra fe. Sin embargo, la doctrina de la resurrección corporal de los creyentes es una verdad básica para nuestra salvación y para la vida eterna. Para refutar los argumentos en contra de la resurrección, te presentamos hoy la doctrina de Cristo. Porque, en primer lugar, la doctrina de Cristo es la refutación más enérgica contra las herejías que niegan la resurrección. Cristo mismo habló de su poder divino para levantar los muertos cuando dijo, Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 5, 21. Él dijo también, De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 5, 25 al 26. El Señor Jesucristo dijo, El apóstol Pablo dice en referencia a la resurrección de los muertos, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Esmera de Corintios 15, 23 y 24. Una de las posiciones incrédulas respecto al poder de Dios para levantar los muertos decía así, ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces, la respuesta de la palabra alude claramente a la doctrina de Cristo. Se siembra en incorrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, dice la palabra, y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, Fue hecho el primer Adán, alma viviente. El postrero Adán, espíritu vivificante. Primera de Corintios 15, 35 y 42 al 45. En segundo lugar, la doctrina de Cristo sustenta la verdad de su segunda venida y de su reino milenial. Pedro citó una corriente teológica que negaba la venida del Señor. Él dijo, en los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro 3, 3 y 4. Los herejes reconocen que la segunda venida de Cristo se fundamente en una promesa. Por eso preguntan, ¿Dónde está la promesa? Esa promesa la hizo el mismo Señor. Algunos pensaban que, aunque Cristo había prometido volver, él había retrasado su promesa. Entonces, el apóstol enseñó que para con el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. Pedro muestra que el Señor no retarda su promesa. Entonces, presenta un atributo del Señor. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El versículo 15 armoniza con el 9 respecto a la paciencia con propósito que tiene el Señor. Dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. El versículo 10 otra vez pone a la persona de Cristo como la respuesta a la doctrina de la segunda venida al llamarle a ese día el día del Señor. En el versículo 17 se anima a los hermanos a guardarse de los que negaban la segunda venida y dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los iniguos, caigáis de vuestra firmeza. Amigo, no pierdas la esperanza. El Señor dijo a sus discípulos que iba a prepararles un lugar y les avisó así, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabemos que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo rehusitarán primero. Luego se hace evidente que el Señor quiere que estemos también nosotros para siempre con Él. ¿Te gustaría pasar la eternidad con Cristo?